Me vine unos días a pescar con él y me dio la casualidad de que tuvimos suerte, enganchamos unos pescados muy muy grandes. A mí me marcó y que tenía que pescarlo mucho más a menudo, aunque tuviera que recorrer media España para llegar hasta aquí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es imposible parar un atún, un atún de 50-60 kilos, es imposible pararle de primeras. Pongas el freno como lo pongas, es una bestia de la naturaleza. ¡Está guay, guay!